¡Hey! Hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de... Yo soy Angelo y bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que ha estado hablando pues todo el mundo, ¿no? Que es acerca de Call of Duty va a estar día 1 en Game Pass Y esto es una noticia bastante interesante, ¿no? Y que bueno, muchos, digamos, influencers, youtubers, insiders, como ustedes quieren decir, pues se debatían constantemente Unos decían que no, que no iba a estar, otros decían que sí, que venía un aumento de precio, etc. Pues al final la verdad es que no sé si lo del aumento de precio viene o no Y como ven en el título del video, pues la pregunta aquí es ¿Es bueno o malo que Call of Duty llegue día 1 a Game Pass? Y ojo, yo no pretendo responder o decir si esto es bueno o malo Más pienso reflexionar, hacer preguntas, ¿no? Vamos a preguntar muchas cosas acerca de este movimiento Y vamos a verlo desde diferentes perspectivas Para que, bueno, podamos analizarlo de una manera un poco más global Y de ese modo, pues cada uno pueda terminar sacando sus propias conclusiones Sobre si este movimiento de Call of Duty en Game Pass es bueno o no Y para quién podría ser bueno o no Pues bien, la verdad es que no tengo todos los detalles Me verán que estoy un poco todavía desordenado acá, como me ven Porque es que estuve de vacaciones, ¿no? Estuve de vacaciones, estuve casi un mes fuera Y he regresado básicamente hace dos días Y bueno, he estado tratando de recuperar el sueño Porque estoy completamente, pues, jet lag, ¿no? Hay una diferencia de hora importante Y ando todavía un poco perdido Así que vamos a ver cómo vamos retomando la habitualidad del canal Entonces, para iniciar, pues quería algo un poco más simple Algo como esto, ¿no? Una simple conversación, una simple reflexión Y en este caso es el tema de Call of Duty en Game Pass Ahora, vamos a empezar hablando por los usuarios, ¿ok? Vamos a olvidarnos un momento de Microsoft, de cuánto dinero hacen, etc Porque al final del día, pues, yo tampoco es que soy analista financiero Ni me conozco todo lo que esto significa Pero desde el punto de vista de los usuarios, ¿ok? Para quién es bueno, para quién es malo Ahora, yo creo que la mayoría, una mayoría importante de usuarios que tienen una Xbox Pues la mayoría tiene ya el Game Pass Ahora, tengo entendido que aparentemente el juego va a depender de qué versión de Game Pass tengas Yo no creo que si tienes la versión de Game Pass normal Tienes acceso a una parte del juego Y solo con Ultimate vas a tener acceso al acceso total al juego No, no estoy muy seguro de eso Pero vamos a obviar eso, digamos, diferenciación por un momento Y vamos a asumir que quien tiene Game Pass tiene Call of Duty, ¿ok? Ahora bien Evidentemente, si la mayoría de usuarios de Xbox tienen Game Pass, ¿ok? Ya están pagando por el servicio Que Call of Duty llegue al servicio es algo positivo Yo soy uno de ellos Y sobre todo alguien como yo, que no juega la parte multiplayer Pues es muy beneficioso porque a mí siempre me ha interesado únicamente el apartado single player Y hace muchos años comentaba que a mí me encantaría que Call of Duty se dividiera en dos secciones a la hora de vendértelo Para aquellos que les interesa solo el single player Y para aquellos que, pues, quieren todo el paquete o quieren solo el multiplayer Para que de ese modo, pues, los que queremos solamente la campaña no tengamos que pagar 70 dólares Porque además es un juego que cuesta bastante que baje de precio No lo hace al pasar del tiempo o si lo encuentras de segunda mano Pero inicialmente cuesta bastante Entonces, para los que queremos jugar la campaña, pues, tenemos que jugar el paquete full Ahora, teniéndolo ya en Game Pass, pues, para alguien como yo Y para la gran mayoría que paga Game Pass en los servicios de Xbox y PC Esto va a ser algo muy bueno porque ya pagas por el juego O por el servicio, ¿ok? Entonces, pues, evidentemente que te llegue sin coste adicional al servicio Entonces es algo positivo porque en mi caso, pues, no me está costando realmente algo más No tengo que desembolsar un adicional a lo que ya estoy desembolsando Por lo que es el servicio que vengo pagando religiosamente desde hace dos, tres años Cuando se puso a la venta o quizás un poquito más Entonces, desde ese punto de vista, claramente es algo muy positivo Ahora bien, la pregunta es ¿Qué pasa con los que no pagan Game Pass? ¿Ok? Aquí es donde viene un poco la pregunta, ¿no? Que nos hacemos Porque vale la pena Vamos a poner el caso de los usuarios de PlayStation Los usuarios de PC Que no pagan por Game Pass, ¿ok? ¿Vale la pena para ellos, este... Pasarse a Xbox o pagar Game Pass? Esto va a depender de muchas cosas ¿Por qué? Porque si tú eres un usuario que primordialmente juega a Call of Duty Porque yo no creo que haya nadie que juegue únicamente a Call of Duty Evidentemente Pero que pueda ser la mayoría del tiempo que se la pasa jugando es Call of Duty Entonces, aquí la cosa se torna un poco más complicada Porque si tu interés principal para tener Game Pass es Call of Duty Evidentemente tú lo comprarías Empezarías a pagar por el servicio Por tener además el acceso a una serie adicional de juegos que vienen con Game Pass Pero la pregunta es que esta persona tendría que preguntarse ¿Cuánto le justifica pagar ese, digamos, esa mensualidad? Porque al final, al año De aquí a que salga el próximo Call of Duty Habrá pagado más por el servicio de Game Pass Que por haberlo comprado Porque evidentemente si el Game Pass te cuesta unos 10 dólares al mes Y tú pagas esos 12 meses Son unos 120 dólares Creo que ese es el precio más o menos que está el Game Pass, ¿no? Entonces, son unos 120 dólares anuales por tener el juego Y el problema está en que el mes que dejes de pagar Es un mes que ya no puedes acceder más a ese juego Y si esta persona se dedica realmente únicamente a jugar Call of Duty Y hablamos de una persona que puede jugar 2, 3 años A lo mejor va alternando entre diferentes versiones de Call of Duty Tener que pagar el servicio mes a mes para obtener el juego Como que no es muy rentable para la persona, ¿verdad? Como que, oye, voy a pagar únicamente por Call of Duty Aunque si bien es cierto tengo unos juegos adicionales De pronto esos juegos no son del interés Entonces ahí se presenta un problemilla Una dicotomía un poco importante Porque tendría que evaluar si lo que le dan adicionalmente Le justifica ese pago adicional Porque si no, pues pagas 70 dólares Y ya tienes el juego Y lo juegas hasta la saciedad, ¿no? Yo sé que dentro del juego pues hay microtransacciones, etcétera Que incluso cuando te das cuenta pagas el juego Y tienes todavía 50 dólares de microtransacciones Para poder equiparar el valor del costo del Game Pass Entonces a menos que Game Pass incluya algún tipo de moneda virtual Mes a mes para las personas que están interesadas En lo que es la parte de Call of Duty Lo veo un poco complejo de que vayas a convencer a las personas De que paguen el servicio por el Call of Duty Ya sea en Xbox, ya sea en PC o ya sea en PlayStation Que evidentemente no tienen el servicio Por lo tanto pues está simplemente tienen que comprarlo Pero entonces justamente eso mismo es lo que Te tendrías que preguntar O se tendría que preguntar mucho Entonces teniendo una PlayStation 4, PlayStation 5 Y vas a jugar Call of Duty El hecho de que Call of Duty esté en Game Pass Realmente lo hace tan interesante Como para que digan Me voy a comprar una Xbox o un PC Para empezar a pagar el servicio O sea, voy a gastar 500 dólares O 200 o 300 dólares por la S Depende de donde lo quieras jugar Para ahora pagar un servicio Para obtener algo que con la consola que tengo Me costaría simplemente 70 dólares y punto Sin tener que pagar una mensualidad Aunque bueno, esto es un poco teórico Porque evidentemente pagas el servicio de Plus Pero bueno, esto ya es un tema aparte Entonces aquí la verdad es que Siento que la cosa empieza a ponerse un poco peliaguda Como propuesta para hacer que los jugadores Se pasen al servicio de Game Pass Entonces como dije Para los que pagan el servicio religiosamente Es una noticia muy pero que muy buena Pero para los que no lo pagan O que su interés máximo Es justamente jugar a Call of Duty Lo veo un poco más complejo Entonces ya por ahí pues no sé Eso cómo va a funcionar Evidentemente yo no tengo número Ni acceso a nada Por lo tanto no sé cómo va Digamos a influir esto a futuro En lo que es el servicio de Game Pass En cuanto a usuarios Pero también en cuanto a la venta de consola Aunque se está diciendo que Por el anuncio de que Call of Duty Va a salir en Game Pass Se están agotando la serie X Pero había que entender bien A qué se refiere este número Porque esto ya ha pasado anteriormente Y luego los números pues Más o menos siempre son los mismos Debido a que aunque se está agotando Es porque hay una menor Una menor digamos Distribución de consolas Entonces pues al haber Una menor distribución de consola Evidentemente pues se agotan Pero ese agotamiento Es digamos Hace ver como que se está vendiendo mucho más Pero no necesariamente Que se está vendiendo mucho más Simplemente a lo mejor Se está vendiendo al mismo ritmo Pero la producción es menor A la venta Al ritmo actual de venta De la consola Entonces pues Esto habría que evaluarlo Ahora viendo Dejando los usuarios de lado Llega el punto de Microsoft ¿No? Vamos a ver El tema es Los dos mercados más importantes Para Call of Duty Evidentemente son PC Y Playstation 4 Podríamos decir que Xbox Es el mercado más pequeño ¿No? Pero igual sigue siendo un mercado Por muy pequeño que sea Que seguramente gasta muchísimo dinero Entonces desde el punto de vista de Microsoft El problema que yo le veo Es el siguiente La mayoría de personas Considero yo que tienen una Xbox Seguramente ya tienen Game Pass ¿Ok? Entonces esas personas Que ya tienen Game Pass También son probablemente personas Que aún teniendo Game Pass Compraban el Call of Duty anteriormente Estamos hablando de jugadores de Call of Duty Evidentemente no todos los jugadores de Xbox Juegan a Call of Duty Pero una gran mayoría lo hace Y eso lo podemos ver reflejado En los números que siempre nos presentan De los juegos más jugados En cada una de las plataformas Donde tanto en Playstation como PC Como en Xbox Domina Siempre entre los 10 más jugados El Call of Duty Entonces Esto significa que hasta ahora Call of Duty ha sido vendido en Xbox Y por muy pequeño que sea ese pastel Que algunos dicen Que lo quieren poner como algo insignificante No lo es Es un mercado importante también Que aunque no sea el más grande También implica Unos cuantos Cientos de millones de dólares ¿Ok? Vamos a ponerlo por allí Recordemos que Call of Duty Logra hacer miles de millones de dólares Solamente el día de puesta a la venta Por lo tanto Aunque ese porcentaje De Playstation De Xbox Represente un 20% Del total Estaríamos hablando todavía De cerca de unos 200 millones De dólares de venta Que dejaría de percibir Xbox ¿Por qué? Porque yo como digo Hay ya un porcentaje muy grande De jugadores de Call of Duty Que seguramente estén pagando El Game Pass Porque esa es su plataforma Y pues veo muy raro Alguien con una Xbox Que no tenga el servicio El Game Pass Aunque los hay Lo veo bastante raro Entonces Si Microsoft Lo que quiere Es ganar cuota De mercado De Game Pass Pues no creo Que poniendo Call of Duty Vaya a aumentar muchísimo En base a los jugadores De Xbox Únicamente Porque ya estos jugadores Tienen el Game Pass ¿Ok? Entonces estos jugadores Ya tienen el Game Pass Y además Entonces que Esto no le va a traer Realmente ninguna ganancia Más bien le va a dejar Una No voy a decir pérdida Pero sí Que una Digamos Deja de ganar Porque muchos de estos jugadores Que ya tienen Game Pass Pues ahora no van a tener Ni que comprar el juego Porque pues simplemente Se lo estás colocando En el servicio Por lo tanto Estás dejando A un mercado Que antes te compraba el juego Que ahora no te lo va a comprar Porque ya lo estás poniendo En el servicio Entonces esto También nuevamente Evidentemente Todo esto Sin números Es difícil de Poder confirmar O poder decir En qué En cuánto afecta esto Pero todos sabemos Que esto es así O sea Ya un gran porcentaje Va a dejar de comprar el juego Bien Habiendo dicho esto Entonces ahora están Los que ya están en PC Y en Xbox Pero que no tienen Game Pass ¿Cuántos de estos nuevamente Se van a ver interesados En tener Game Pass? Ya son personas Que podían acceder al Game Pass Desde antes De que esto ocurriera Es decir Desde antes De que se pusiera Call of Duty en Game Pass Ya los que estábamos en PC Y los que tienen una Xbox Podían haber ingresado En el servicio de Game Pass ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Y por qué van a hacerlo ahora? Pregunto Lo primero es que habría que preguntarse ¿Cuántos de esos Que no tienen Game Pass Call of Duty Es lo suficientemente interesante Como para hacerse miembro Ahora Y empezar a jugar Call of Duty Y segundo Repito Si estas personas Que no tienen Game Pass Son realmente Fan de Call of Duty ¿Por qué les interesaría Pagar un servicio mensual Para tener los juegos Cuando evidentemente Pagar lo completo Por adelantado Le sale mucho más rentable ¿Por qué? Porque estamos hablando De un juego Que vas a jugar todo el año De repente Si fuera un juego Digamos Como un Hellblade 2 Un juego digamos Muy pequeño Muy de nicho En el sentido De que es un juego De pocas horas De single player Y ya está Donde en un mes Pues te lo has pasado Y re que te he pasado Pues lo pagas El servicio un mes Y ya está Pero las personas Que van a jugar Call of Duty No lo hacen un mes Lo hacen constantemente Todos los días Durante un año Entonces a ellos No les sale rentable A mi me sale rentable Pagar un mes de Game Pass Para jugar Hellblade 2 Y a muchos O de repente Dos o tres meses Porque son los juegos Que quiero jugar Están allí Y ya está Durante el año Durante los lanzamientos Que me interesan Pero ya luego no Pero las personas Que quieren jugar A Call of Duty No les sale así Porque ellos van a tener Que pagar mes a mes Para poder jugar Ellos quieren jugar Ellos juegan constantemente Es su razón De tener un sistema De jugar a Call of Duty Entonces ¿Por qué ahora? Y pudiéndolo haber hecho Desde siempre Tanto en PC Como en Xbox Van a interesarse En pagar el servicio Y no por pagar el juego ¿No? Entonces esta es una estrategia Que no sé realmente Cómo le va a servir a Microsoft Y no sé si es como Una prueba Piloto Para ver si esto Ayuda a aumentar Los números De el Game Pass Que supongo que siempre Lo hará Porque evidentemente Es un lanzamiento importante Pero la pregunta es Si justificará Ese aumento En Game Pass La pérdida O entrada Por las personas Que en tanto en PC Como en Xbox Pues van a dejar De comprarse el juego Pues esto No lo sé Y luego está El punto quizás Más importante de todos Y es ¿Cuántas personas Van a dejar de jugar En Playstation Por tener ahora Una Xbox ¿No? Y creo que ese porcentaje Es aún menor Nuevamente por el problema Que he dicho inicialmente Donde Pues el costo Anual del juego Va a ser más costoso Y además No va a ser tuyo El día que dejes de pagarte Quedas sin eso Mientras que cualquiera Que se haya comprado Un juego de Xbox De los Call of Duty Recordemos que hubo Un repunte De los juegos clásicos De Call of Duty Cuando se reactivó La retrocompatibilidad En Xbox ¿No? Para la red De estos juegos ¿Por qué? Porque eran juegos tuyos Que ya tenías Los metiste Y los jugaste No tuviste que volver a pagar No dependías de un servicio Ni nada por el estilo Pero en este caso Imagínate entonces Que el momento Que dejes de pagar Te quedas sin un juego Entonces Nuevamente está ese problema ¿No? Playstation Hay alguien que le interesa Pasarse a Xbox Únicamente por Call of Duty Primero Bueno No sé cómo funciona Aquí la conexión O digamos El juego cruzado No sé cómo va Esto a afectar ¿No? Que yo tengo mis amigos En una plataforma O en otra Yo no sé si esto ya es Algo importante o no Porque como les digo No juego online Entonces no sé Qué tanto está integrado Es decir Podemos los jugadores De Xbox Hablar con los de Play Participar Como si estuvieran En la misma plataforma Con PC Etcétera No lo sé Pero la verdad Es que un jugador De Playstation 4 O Playstation 5 De Call of Duty Nuevamente Viene la misma pregunta Me voy a gastar 500 dólares Para comprarlo Y para empezar A pagar un servicio Cuando puedo Uniramente gastar 70 Y tener los juegos Ya disponibles Para siempre O para siempre Como ya sabemos Cómo funcionan estos juegos Que son servicios Y esta es la pregunta Entonces Realmente Esta es una estrategia Que le va a funcionar A Microsoft Para aumentar El Game Pass Y en qué medida O esto es una prueba piloto Para ver Si esto funciona O es Microsoft Tratando de Cumplir su palabra Con los jugadores De Xbox Cuando les dijo Que los juegos Iban a estar Y entonces Bueno Como que Aquí está Y luego Pues tomarán Otras decisiones O sea No sé Pero yo Desde el punto de vista Y por donde lo mire No siento Que esto vaya A significar Algo realmente Importante Desde el punto de vista De atraer jugadores O no Quizás En la cantidad Que Microsoft Espera Lo veo algo Muy bueno Para mí Como consumidor Que ya pago Game Pass Y que ahora Este año No me voy a tener Que comprar Call of Duty Y esperando También que coloquen El resto Los tengo casi todos Pero creo que me faltan Un par de ellos Pues porque ahora Pues no lo tengo que comprar No lo tengo que comprar Porque a mí Solo me interesa El single player Y eso me parece Algo muy positivo Para los jugadores Pero no lo veo Como algo que realmente Vaya a generar Una rentabilidad Importante Del lado De Microsoft ¿Ok? Así que con esto Evidentemente No estoy diciendo Que sea bueno O malo Sino que Son preguntas Que me hago Porque al final del día No voy a tener los números Tendremos que esperar Que el juego salga Ver cómo han sido Las ventas de Xbox Y ver si Pues de alguna forma Logramos entender Luego si esto Ha aumentado El número De suscriptores Del Game Pass Y en qué medida Porque Microsoft Está apostando A perder Una cantidad importante De ingresos Por las ventas En plataformas Como PC Y Xbox Al menos para los que Ya pagan el servicio Y además comprábamos El Call of Duty ¿Ok? Ya sabe que va a dejar De obtener Un ingreso importante Por ese lado Apostando Porque el aumento Va a ser lo suficiente Significativo Como para Digamos Justificar eso ¿No? Entonces pues Si digamos Dos millones de personas Nuevas se suscriben Y se mantienen Suscritas al año Pues es bastante dinero Y lo justifica Y además Si se quedan suscritas Pues habrá hecho Mucho más dinero A la larga Que habiéndolo vendido Pero este problema Es la pregunta Si va a causar Ese efecto Entonces lo que creo Que podría estar pasando Acá como dije Es eso Justamente una prueba piloto Vamos a lanzar este juego Vamos a ver Qué tal se da Vamos a ver Si esto incentiva Ok A traerlo Pero luego Y para cerrar Hay que pensar Otra cosa Si esto realmente Incentiva y aumenta Las ventas de Gamepad Digamos un número Significativo Dos, tres, cuatro Cinco millones De usuarios adicionales De usuarios adicionales Ok Eso está muy bien ¿Verdad? Pero quizás todavía No estamos cerca De los números Que Microsoft desea O necesita Para el servicio Pero entonces La pregunta Que tendríamos que Hacernos aquí Es Ok Este año Porque comenzó Call of Duty Pero entonces El año que viene No vas a obtener La rentabilidad Porque evidentemente Tiene que responder A unos accionistas Entonces la pregunta es Si este año aumenta En cinco millones En el Game Pass ¿Qué te dice? Que no se va a estancar allí Porque ya trajiste A todo el público De Call of Duty Que ahora ve interesante La propuesta de Game Pass Porque incluiste ese juego Pero ahora te ves obligada A hacerlo todos los años Porque el día que no lo hagas Evidentemente Vas a dejar De ese grupo de gente Que se ha suscrito Al Game Pass Por el juego Va a dejar De continuar suscrita Pero como ese es El grupo interesado Evidentemente No va a hacer Que cada año Crezca y crezca Y crezca Porque el número De interesados En Game Pass Por Call of Duty Lo vas a obtener Este año Entonces ¿Qué va a pasar El año que viene? Cuando ya estos Están suscritos Y tus números Se mantengan igual Son muchas preguntas Muchas cuestiones No sé qué piensas tú Al respecto Me gustaría leerte En la caja de comentarios A ver qué opina Y por favor Yo sé que van a venir Los típicos El super fanboy De Xbox Es bueno porque sí O tú te criticas Porque yo aquí No he criticado nada He dado una opinión Como digo Soy usuario de Game Pass A mí me parece excelente Como usuario Pero también Deja muchas preguntas Al aire Para la empresa Que como digo A mí tampoco Es que me interesa Los números de Microsoft Pero como Digamos planteamiento Reflexión Me parece un tema Interesante ¿Tú qué opinas? Y como siempre Nos vemos En un próximo episodio De hoy Te hablo de Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!